¿Qué pasa tío? ¿He comprado batidos? ¿Quieres? A ver... Tiene bolas Sí, y están buenísimas ¿Pero dónde coño...? ¿Dónde estás? Oye, ¿en serio no se juega con la comida? ¿En serio, pasta? ¿Vale? ¡Joder tío, para ya! ¿Dónde estás? ¿En serio, dónde estás? ¿Quieres jugar a esto? ¡Muy bien, pues jugamos! ¿En serio te estoy diciendo que con la comida no se juega? Venga, hombre, si solo me estoy divirtiendo En serio, no sé qué te está pasando, pero basta ya Mierda, tengo que hacer algo ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡No va a ser tan fácil acabar conmigo! ¡No! 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 Mira lo que hemos llegado Yo solo quería pasármelo bien ¿De verdad hacía falta todo esto? ¿Para un poco de diversión? Además, seguro que ni lo has probado ¿Has probado a morder las bolas? Está tremendo No sé, ya lo sé que está tremendo, ya lo sé ¡Yija! Muchas gracias chicos por ver el vídeo ¡Pero ojo! Porque esto no se acaba aquí Porque podéis ganar ¡Un año de Wabble gratis! ¡Pero Antón, dinos cómo! Muy fácil Lo único que tienes que hacer es ir a la tienda más cercana que tengas de Wabble Y escribir la mayor bola que se te ocurra Y así entrarás en el sorteo Y nada chicos, simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Que es ¡PUUM! ¡LAIME! ¡WAAA! Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Mucha suerte a todos los que participéis Para este pedazo de sorteo Y nada ¡Un beso no o qué! Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada